Ahí te quedas. Chúpate esa. Y me deja aquí en la intemperie. Me voy a dar a la ciudad, que le den por culo. Son sus normas, no las mías. Buscaré las piedras cuando me apetezca a mí. Está claro que la movida del fin del mundo se la he inventado. ¿Qué pasa con el escudo? Vale, vamos a ver el mercado porque no he llegado a explorar toda esta ciudad y hay muchas cosas que son interesantes. Vamos a la tienda de objetos y todas estas cosas. Por cierto, no tengo botella todavía. ¡Uh! El escudo, es cierto. Me encanta este tío. ¡Bienvenido! Parece que está de cafeína hasta los topes. Míralo. Tiene los ojos súper rojos. No ha dormido en toda la semana. ¡Uh! Bombas. ¿Tengo bolsa de bombas? No, debería... No puedes comprarla si no tienes una bolsa, es verdad. En este juego no puedes comprar las bombas directamente. Una pregunta. Una pregunta de verdad. ¿Lo del escudo iliano? Si no lo compro... ¿Me lo daban después cuando me hacía mayor o no? Tenía que comprar ya el escudo. O sea, lo puedo comprar cuando quiera, ¿no? Pero había que comprarlo o te lo daban en alguna cosa. Puedes conseguirlo gratis. Vale. Entonces... Creo que me voy a ir. Y no voy a consumir nada. ¿Puedo usar tu baño? Ah, me voy. Vale. Tienda de pociones. No tengo botella. Así que no sé qué me regalen la botella, que me parece que no. No puedo comprar nada aquí. Este tío es... A ver, bienvenido. ¿Puedo comprar un pez? Puedes coger... No, pero no me dan la botella, ¿verdad? Con el pez no me daban la botella. No me daban... Este pez, que cuesta 200, ¿me daban la botella? Porque yo creo que me daban la botella en alguno de estos. Bueno, ya volveré. O tal vez no. Ah, ¿me hacen descuento? ¿Me hacen descuento en qué? No me he quedado la botella, ¿no? Ah, lo de las máscaras todavía no he llegado. Vale. La botella se consigue después. Ya, sí, sé que se consigue, pero no recuerdo dónde ahora mismo. Vamos a hacer algún minijuego para empezar. Voy a gastarme los cuartos. Soy... Oh, Dios. ¿Así que quieres jugar a un juego? Son 20 rupias. Este que tiene cara de paleto, de pueblo, pero muchísimo. ¿Así que quieres jugar a un juego? Son 20 rupias. Sí. Estupendo. Este es un juego para... Este es un juego para los adultos. El famoso... La famosa galería de tiro de hirule. Apunta los objetivos con... En la plataforma de allí. Tienes que darle a las... A 10... A 10... A 10 dianas. Y solo tienes 15 disparos. Coge tu arma con B. O sea, dispara tu arma con B. ¿Estás preparado? Ve por una apuntación perfecta. Mucha suerte. Eh, tú. ¿Cómo se apunta esto? Eh, no. Eh. Hostia, le he dado de folla. Esto se va muchísimo. No vale. El pánico. Madre mía, qué mal se me da. Casi. Tienes toda sensibilidad muy alta. Tengo que mirar luego y cambiársela en los controles. Ah. Mierda. Se va posible. Exige un recuento de votos. Pfff. Desastroso. Fatal. Patica y vuelve de nuevo. ¿Quieres intentarlo otra vez? Chiquillo. Son 20 rupias. Sí. Estupendo. Este es un juego... Esto ya te lo he dicho antes pero te lo voy a repetir porque tienes cara de poco espabilado. Te falta un airbord. Dale a 10. Tienes 15 disparos. A ver. Que no cunda el pánico. Solo son rupias. No te van a... Si fueran alguien me habían comido ya las entrañas. O sea... Aaaaaaah. Aaaaaaah. Apuntar con esto es casi imposible. Se va muchísimo. Tengo que pillar el truco. Aaaaaah. Aaaaaah. No. Bah. Un último intento. Un último intento. Solo un último intento. De verdad. ¿Quieres intentarlo bla 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 bla. Ya le he pillado el truco. Ahora ¿cuál era? Oh. Le he dado. No corras, rupia No, no, hija de puta Anda la porra Nah, ya no voy a conseguir Ni el premio de consolación Por más o menos más que antes Solo me han faltado tres Intéptalo y practica y... No, no, no Le he dado sin querer No, al templo de fuego no me da tiempo Pero me da tiempo ir a Kakariko No quería haber repetido Eh, tú, me han gastado... Madre mía Me están tongando ya No quería haber repetido esto otra vez Porque es evidente que no lo voy a conseguir Pero aunque haya pillado el truco Algunas, las rojas, se me van de viaje Es que mía como se mueve esto No Pff, nada Ya digo, el mando tiene la sensibilidad Demasiado alta A ver Practica y no vuelvas nunca Gracias No tienes que jugar si no quieres Pero sin embargo, la otra Las rupias las has cogido bien a gusto, eh Ya volveré O eras palabras de mi abogado Tú, súper entusiasmado ¿Qué pasa contigo? Por favor, con C Por favor, véndeme algo Ah Vende... Véndeme algo con C Véndeme algo con C ¿Quieres el autógrafo de la princesa? Te lo vendo ¿Cuánto me das? Por favor, con C Véndeme Con C Con C te lo he dado Con C Tú, eres tonto ¿Es el tonto del pueblo? Es un tonto del pueblo Eres el tonto del pueblo, eh No tengo nada Que pueda venderle, ¿verdad? Hombre, le podía vender Las nueces Que no uso nunca Pero no, no Ya que estoy Voy a aprovechar para guardar Nos faltan 15 minutos Ya digo Hoy ha sido un poco más corto Por el problema de que Hemos empezado más tarde Pero Los primeros días suele pasar No ha sorprendido a nadie Imagino Que siempre empezamos más tarde Hemos tenido que hacer pruebas Eh Yo iba a hacer cosas 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 importantes Cosas interesantes ¿Qué iba a hacer? ¿Había algún otro juego Que se podía jugar aquí? Ah Los bonchus Pero no tengo bonchus Aunque no se ve Que conseguir Los otros los daban directamente Pero el juego de los bonchus Lo odio Así que el juego de los bonchus No me No estoy super No estoy muy interesado en hacerlo Y toda esta gente No me dice nada Tampoco, ¿no? Bueno Me hablan Pero emiten solamente Ruido incomprensible Nada útil Quiero decir Y esta es la que Se la había perdido el perro Pero volveré por la noche Hay una cosa Que puedo hacer Son bonchus, ¿no? Son bonchus O bombachus O alguna No sé No me acuerdo Voy a hacer una cosa Antes de ir Al Luego tengo que ir Al Cuando empiezo El próximo día Al rancho Y al Otro lado Tengo que ir Al rancho De Lon Lon Que está tal que ahí No quiero enseñar La carta al aire Quiero darle hacia arriba Gracias Ahí Tengo que ir al rancho Y al pueblo De Kakariko Pero al pueblo de Kakariko Iré hoy Pero probablemente El próximo día Vaya a ir en dirección General Al templo de fuego Si haces el juego Te dan los bonchus Bueno El próximo día Eso hago lo de los bonchus Nos queda poco tiempo Y ahora mismo estoy esperando A que se haga de noche ¿Por qué? Porque me apetece Porque quiero rupias gratis Free rupies Free rupies Me aburro Ahora no me va a salir A ver Ponte recto Eso no es recto Vamos Cuando cierran la puerta Si lo hago bien Me puedo quedar encima De la puerta No No lo he hecho bien Me he movido demasiado pronto Si me quedo encima De la puerta Hay 100 rupias Ahí encima Y ahora me voy Porque las bestias De la noche Están saliendo La luna Dios Cuando sube la luna Desde el principio Le ha dado un error En Matrix No sé si os habéis fijado Se ha visto ahí Súper rara No me vais a dar rupias Desgraciados Si los he nombrado Creo que eran 100 Me parece que eran No sé si eran 100 o 50 Pero era un número considerable Que merece la pena Coger Oh no Oh no No vas a hacer lo que creo Eh tú Se ha ido Se ha ido No hay búho de noche Que te den búho Jódete Usualmente hay un búho ahí No sé qué ha pasado con él Uh es de noche Aquí no va a haber mucha gente Para hablar de noche Tenía que haber venido de día En lugar de hacer el mongo En el puente Hola Oh me encanta Este pueblo Es de calidad Se jode Se jode Se jode Se nota Que el pueblo Es de Es de Es de alto standing Cuando el guardia de la puerta Eh hijo ¿Qué crees que estás haciendo Tan tarde? O sea Dando vueltas tan tarde Por la noche Oh Ya Ya lo tengo Estás Estás Probando tu coraje Debes Debes querer ir A un cementerio Guiño guiño Me Me parece raro Que no lo hayan puesto En rojo o en azul O en algún color Espera un momento ¿Qué estoy haciendo Hablando con un crío? Tengo trabajo que hacer Trabajo Trabajo Din don Din don En la hora actual Son la 1 y 25 Ve al este Y encontrarás un Ahora sí Ya sabía yo Que tenían que ponerlo en rojo Un cementerio En rojo La leyenda dice Que puedes Que puedes calmar Los espíritus de los muertos Con una vieja canción De la familia real Me encanta Tienen su propio Reloj despertador Periódico de noticias Y guardia Todo en uno Es como despertarse por la mañana Y leer el periódico Y mirar que hora es Me encanta este tío Buen trabajo Sigue así Sigue trabajando duro Y te darán un aumento algún día Por la noche el pueblo este Era chungo ¿No? La gente Hola ¿Estás muerto Tú estás vivo La gente es asquerosa Mi propio padre Y mi madre Son asquerosos Tú debes ser asqueroso ¿Eres emo? Eres emo No jugues A las personas Sin conocerlas Sobre todo A las que tengan Una espada Si te Punzúo los huevos Un rato ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Parece Gollum Tenía que haber hecho La voz de Gollum Si mi tesoro No sé por qué Tienen a Gollum En el pueblo Pero sí Tienen a Gollum La próxima vez A Gollum Es un poco emo Porque es así como Todo el mundo me odia Todos son asquerosos Todo Así Porque sí ¿Sabes? Jugando al 100% De la población Sin conocerla Y aquí de noche Efectivamente No hay nada que hacer Podría ir al cementerio Pero Prefiero Prefiero visitar esto De día Por primera vez Para ver el pueblo Bien Vamos a visitar El pueblo Bien Vamos a hacer Vamos a hacer Que Que el Que el Que el pueblo sea La gallina El Gollum ¿Qué gallina? No hay ninguna gallina Ahora mismo Qué bueno Voy a hacer Que se haga de día Tendré que esperar Un rato fuera Lo cual es un porculo Pero bueno Me voy Luego me avisas Cuando sea de día Quiero Quiero pasar de día Por primera vez Que se vea el bullicio Que se vean las cosas Además No queda No queda mucho La noche pasa bastante rápido Miremos Directamente Al sol Quita Ay Será posible ¿Por qué no se hace De día? Menea Ese culo Ya os decía El desayuno Está listo Linke Tiene que ir a los hostales Allá que le den de comer Pobrecito Tú Prueba de Seguridad ¿Qué hora es? Din don Din don Soy el Soy el El soldado de reloj De Garico En la hora actual Son las 6 y 42 minutos Buenos días hijo El La Oh La sirviente de Zelda La gran Impa Ha abierto esta villa Para la gente común Solo tenemos una pequeña población Pero algún día Este sitio Se volverá tan Sea un sitio tan vivo Como el castillo de Hyrule Oh sí Ya lo creo que ocurrirá Sobre las escaleras Del norte De la villa Para encontrar Para encontrar Un sendero Que lleva hasta la montaña De la muerte ¿Por qué Construís Una Ciudad Bajo Una montaña Que no es una montaña Que es un volcán Que se llama La montaña de la muerte Si se puede Saber ¿No veis Que va a ocurrir Una desgracia Con todos los incendios Que hay ahora mismo Cuando entran en la ilusión Eso A tomar por culo A carico Pero si te has permiso Del rey Para ir a la montaña Si lo que tú digas Gracias por los consejos Me encanta Es la ruta turística En versión Guardián Es como un GPS Oh dios Los 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 obreros De estos Serán ridículos Este Me encanta ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me gritas así? Soy el jefe De los carpinteros A ver Voz Voz para el jefe De los carpinteros Tiene bigote Tiene que ser Una voz Que pase a través De un bigote Tiene que tener Ese filtro De reverberación Tiene que tener Hombre Hombre sabio Es 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 perro viejo Es perro viejo Pero Pero Le hablas Así Coño La primera vez Que ves un chiquillo ¿O qué? Soy Soy el jefe Probando Si tiene que ser Tiene que ser No Tiene que ser Tiene que ser Un Tejano O alguna cosa De estas Parece Parece el jefe De una banda De moteros Un poco Ah, no sé Le pondré Lo que sea Vale Soy Soy el jefe De los carpinteros No, más Más grave Soy el jefe De los carpinteros Soy el jefe De los carpinteros Vale, vale Soy el jefe De los carpinteros Soy el jefe De los carpinteros Que Impa Contrató para Mejorar la ciudad Y hacerle Algunos cambios Para convertirlo En una ciudad De verdad Pero estos jóvenes De hoy en día No tienen ambición ¿Sabes lo que te quiero decir Verdad chiquillo? Mis trabajadores Están simplemente Corriendo Sin rumbo Alrededor de la villa No haciendo Ningún progreso De verdad Incluso mi propio hijo No tiene No tiene trabajo Y simplemente Da vueltas Alrededor de la ciudad Todo el día Son Todos Unos vagos Sin valor Te lo digo Estupendo Es el líder De los carpinteros Y está poniendo Por los suelos A su propia Panda de trabajadores Los dientes Los tiene como Mellaos raros Sois la panda De trabajadores Más impresentable Que he visto Tú ¿Qué haces? Todo el día Lo único que hacemos Es trabajar En muchos proyectos De construcción En esta villa Va a llevarnos Una eternidad Hasta que Podamos hacer algo Nuestro jefe Nos hace trabajar Muy duro Ya veo Vamos a seguir Vamos a seguir La ruta De un trabajador Estándar De este pueblo Que bien Trabajo Y como se va Viene Míralo Míralo Mira cómo corre Se están preparando ¿Hay alguna maratón De 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 trabajadores O algo? No No ¿Qué se supone Que estás trabajando? No Kakarikos España No Vamos a ver En España Uno trabaja Y diez miran Pero uno trabaja Y estos No están trabajando Ninguno Pero tampoco están mirando O sea El El mirar Tampoco lo tienen Este Este tiene Tiene de trabajo Va Desde esta caja A la otra Pero ya Pero va corriendo Ahí Haciendo florituras Pero que Trabajar lo que es trabajar No está trabajando O sea Se le ve que no está trabajando Míralo la cara Está Feliz Cuando uno trabaja No está feliz No se le permite Es Normas del trabajo No puedes pasártelo bien trabajando Mira Mira qué cara No sé si Es cara de felicidad O es Que se está muriendo De una insolación No lo sé Una de las dos cosas Pero Pero bueno Ya veremos Vamos a hacer Como nos quedan Cuatro minutos Mira ese también Tú Búscate un trabajo Anda Que No hay vergüenza Hola Vamos a hacer la misión De los pollos Ya que estamos Si tienen afro Lo único que les salva Es que tienen afro El afro Impone respeto ¿Qué debería hacer? Mis cucos Se han ido todos volando Tú Pequeño chiquillo Al que no conozco de nada Así que te voy a encomendar La importante misión De hacer mi trabajo por mí Quiero decir Por favor Ayúdame a traerlo de vuelta Vale Eh ¿Por qué no lo haces tú? ¿Qué debería hacer? Mis cucos Se han volado Chiquillo Traelos De verdad A este lo voy a dejar aquí Porque ya que está al lado Me canso de cogerlo A ver Tenía que coger A un cuco Por ejemplo A ese que estaba ahí abajo Y pasar al otro lado Ahora que lo recuerdo De verdad De verdad ¿Qué? A estajo ¿Eh? Madre de las paredes Ni saludan Ni saludan Este no es el botón No Perdona Perdona Perdón Perdón Yo coger a ti Ven No cojas la planta Coge al cuco No leas eso Coge al cuco No te escondas Tienen tres toques Los cucos ¿Verdad? Vale Digo Puedo arriesgarme A romper eso Porque no hay forma De coger al cuco Cuco Ven conmigo Perdóname No te lo volveré a hacer Lo de los cucos Ya sabéis todo el mundo Lo que pasa Algún día lo haré Hoy no Oh Un momento ¿No era así? Bueno Da igual Tenía que utilizar el cuco Para llegar al otro lado De todas formas ¿Cómo se llegaba A la otra parte Entonces? A ver A ver Dos pollos aquí abajo Que luego cogeré Por Dios A ver Vueltas Ahí Tú Pensabas que te podías esconder ¿No? Esto era una putada La primera vez que lo tenías que hacer Que no sabías que había un cuco Dentro de una caja ¿Quién ha guardado al cuco? Tiene que ser algún Alguno de los trabajadores Por obligación Ha tenido que coger al cuco Y meterlo ahí No le culpo No me entendáis mal No le culpo O sea Son Mucansinos Escuchar todo el rato de fondo A ir a los pollos estos ¿Te vas a callar? Estúpido Pollo Las gallinas Están inquietas Debe ser la época O algo Ah Pone huevos A tu casa A ver Me faltaban dos Me parece A lo mejor Se lo quieren A lo mejor Yo creo que los obreros Habrán cogido Habrán robado Los cucos Para hacerse Para cocinarlos O algo No me extrañaría Nada A ver Tenía que ir Hacia el otro lado De la verja Y para el otro lado De la verja Tenía que Creo que tenía que Entrar en la casa ¿No? No recuerdo La forma De haber que hacer Tenía que entrar En alguna Tienda O algo ¿No? Espérate Aquí tengo un cuco Creo que había que utilizar Un cuco Para volar Y pasar por encima De una verja Pero no recuerdo Cuál es A ver tú Cuco Llame a tu Era esta tienda Era esta tienda Creo que era esta tienda Tiene que ser esta tienda Eh tú Dejame pasar No Seréis capaces ¿Qué excusa tienes? Un trabajo Que puedes hacer Un montón de dinero Sin esfuerzo Lo único que Neces... Lo único que se me ocurre Es robar ¿Qué idea mamá? Esa es una mala idea No La idea Te doy Lo que quieras Si te apartas Ya Mueve el culo Soldado A ver Te estás escondiendo Del jefe ¿No? Me cago en... Esto no es No es de recibo Me roban las gallinas Y están en plan mafia Ahí escondiéndola ¡Ay! No se puede pasar por aquí Hay maquinaria pesada Y tienen la gallina Escondida detrás La estoy viendo La gallina Mira La tienen ya preparada Para comérsela Está ahí En el corral Que justo se sale Por la otra Por donde intenta entrar Creo que se podía volar Desde aquí arriba Estoy casi seguro De que la barrera Se podía pasar Pero no puedo No me estaré adelantando No me estaré adelantando Los acontecimientos No hacen falta Las botas voladoras ¿Eh? Quien está diciendo Las botas voladoras No hace falta Se llegaba sin más Pero Si no Creo que voy a tener Que utilizar Un viejo truco No No puedo hacer parkour Sin parkour No hay Corre ¡Ah! Bien Por fin Estaba seguro De que era por ahí Pero antes no Antes no pude Vale A ver Gallina Número 1 ¿Cómo se sacaban de aquí? Oh, un momento Ah, vale Tenía que ir por arriba Qué tonto Vale Gallina Fuera Navi No te oigo Estoy ocupado Las gallinas son más importantes Que tú Ahí está Escapemos todos Voy a Voy a Voy a por la gallina de arriba Que también está aquí No se me ha olvidado Y detrás del Del molino este ¿No había algo? No No, no hay nada Vale Vuela Hacia tu jaula No va a llegar O tal vez sí Ah Se podía llegar Con la gallina Ahí arriba La acabo de cagar No, Navi No, quería mirar Mirar en primera persona No hablar contigo ¿Qué diría Saria Si le dijéramos Que Vamos a salvar Irule? Saria diría Que te calles Seguro además Saria diría Cállate Navi Vale, pues Ahora no voy a poder Llegar ahí arriba La he cagado Creo que se podía llegar Ahí arriba Con una gallina Si volaba desde aquí Desde el lado del todo Y había una vaca Que no Como no tengo botella No puedo hacer nada con ella No pasa nada No ha pasado nada Ahí está La última gallina Bueno, ¿Dónde está mi recompensa? Mis cucos Se han escapado ¿Qué? Ayúdame A encontrar al último ¿Qué? Oye, que ya están Ha sonado la musiquita Y todo No te bugues O sea, no se te ocurra buguearte No es mi turno Mis cucos ¿Qué hija de perra? ¿No me vas a dar Ninguna recompensa? ¿Me he dejado algún cuco? He cogido todos los cucos ¿Verdad? ¿Habéis oído El tiririri? ¿No? Voy a mirar Si me falta algún cuco Pero yo estaba seguro Que tenía todos Mejor hay alguno Que no ¿Falta uno? A la entrada del todo A lo mejor Voy a ver, voy a ver, voy a ver Voy a ver Pero había sonado Ay, hijo Míralo No te habías ido tú ni lejos Pero vale Es verdad Me faltaba uno Ya pensaba yo Que el juego se había bugueado Solo para mí A ver, pollo A casa Eh, tú, no Le he dado sin querer al botón Cuando me quería rascar Aquí tiene al último Y ahora Tranquilamente Vale Voy a hablar contigo No te bugues Gracias por encontrar a mis cucos Menos mal Tengo alergia Así que no puedo cogirlos Me da, me da alergia Cuando los toco Bien ¿Por qué no buscas Otro trabajo? Eh Uno que puedas hacer tú No yo Eh, por ayudarme Te daré esto Es una Oh, bien Es verdad Es Es de fino cristal Y debería ser útil Por favor Eh, toque Eh Cuídalo bien Una botella Vacía Que una botella vacía Sea una recompensa cojonuda Es un Hemos llegado a un punto increíble No puedo comprender Eh, después de que cojas algo en la botella Con C lo puedes soltar O usar lo que hay adentro Como pociones Y esas mierdas Bien Tenemos una botella La botella es importante Eh Voy a equipármela Porque lo usaremos Bueno, no hace falta que me la equipe Pero luego Le buscaremos uso Bastante pronto Ahora Voy a guardar Hemos conseguido la botella Hemos visitado Kakariko Hemos visto que Zelda Está en su mundo De fantasía Ahí Montándose su película De dragón Sin mamorras Ella sola Con Con Impa Que no sé como la Le ha liado Para Para seguirle el rollo Y ahora Nos la ha liado a nosotros Para seguirle el rollo también Así que Sin más dilación Vamos a cortar ¿Vale? Hemos hecho cosas La próxima semana Más ¿Vale? Nos vemos entonces Adiós ¿Vale?